... Largaron la cuarta prueba del programa, premio Alevosía. Agrupados los competidores, rápidamente sale a hacer la delantera por el interior de la cancha, se viene desempeñando rápidamente el número 2 con ventaja sobre el 1, abierto, viene ganando terreno rápidamente, competidor número 4 en busca de los punteros, los participantes ahora están alcanzando la señal de marcatoria de los 800 metros, el 2 como puntero, escoltado por el 4, más atrás viene desempeñándose el número 1, abierto, viene ganando terreno rápidamente en busca de los punteros y por el exterior de la cancha. El competidor número 7, los participantes ahora van a hacer el ingreso al tiro derecho final, últimos 400 metros de carrera, el 2 sigue en la vanguardia como puntero, fabuloso Jaro, marcando el camino, escoltado por el competidor número 7, Soprano Sánchez por el interior de la cancha, viene rápidamente busca el puntero y llegó a la suelina y pasa a comandar más atrás, viene cargando rápidamente el número 1, van a descontar los últimos 100 metros de carrera, el 7 en la vanguardia, estira ventaja, 7 con ventajas apreciables sobre el 2, el 1, el 5, el 6, el 4, cierra la marcha, desconectado, el competidor número 3 y en ese orden cruzaron el disco de la cuarta carrera.